A propósito de que este lunes el presidente de la República, Luisa Binader, respondió a acusaciones sobre maltrato y discriminación hacia haitianos, en donde aclaró que el 85% de los dominicanos son de raza mixta y que nunca ha habido un problema de raza, refiriéndose luego a las estadísticas de las maternidades del país, señalando que un 35% de la ocupación hospitalaria corresponde a parturientas haitianas, pudimos confirmar que las mujeres en estado de gestación de esta nacionalidad continúan asistiendo y recibiendo atenciones en las principales maternidades del país. Algunos nacionales haitianos que se encontraban este lunes en la maternidad San Lorenzo de los Mina a espera de que su pareja dé a luz, expresaron que para ellos es doloroso lo que está pasando en la frontera dominico-haitiana. En verdad que me duele por la forma de tratamiento que están tratando los extranjeros, pero a mí no han pasado nada todavía, ¿tú me entiendes? Los extranjeros no temen que lleguen a dejar de recibir atenciones médicas específicamente en las maternidades o que se le complique aún más el acceso a este derecho fundamental a mujeres haitianas embarazadas. No. Yo de verdad no tengo miedo porque primeramente tengo a Dios y yo sé que Dios que toma el control de todo porque nosotros estamos orando a Dios a ver si no pasó nada porque son, primeramente son dos países vecinos. Queremos que no pase nada nunca en la vida porque primeramente cuando pasan algo al primero que tenemos que llamar auxilio es al vecino que está más cerca de nosotros. Manifestaron que oran para que las tensiones no aumenten y el conflicto no pase a mayores. Otros dijeron que no creen que la situación se agudice al considerar que se trata de un tema político. Todos los días y cada noche lo estoy orando que Dios haga su voluntad, que también el señor presidente que tiene pacientes, que tiene amor de nosotros porque nosotros es algo que estamos buscando de comer, de comer no es para nada y nosotros no estamos dispuestos a buscar problemas porque somos hermanos y quiere que Dios nos ayude, que todo pase bien, que nos ayude con eso. La cifra ofrecida por Abinader sobre la cantidad de parturientes haitianas a las que se le da asistencia en el país fueron confirmadas por el Servicio Nacional de Salud. Para Telenoticias, Paola Mateo.